Reporte de situación COVID-19 y virulada del mono martes 11 de octubre de 2022 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia en el mundo de la situación del coronavirus en el mundo. De la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz, tenemos 9 confirmados, 620 recuperados, 0 fallecidos. La tasa de recuperación, 89%. La tasa de letalidad, 1,6%. Son 11 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 48 pruebas PCR, 3 han dado positivo, 6% de positividad. La prueba rápida antigénica, 1,058 se han realizado, 6 han dado positivo, 1% de positividad. Un total de 1,106 pruebas realizadas, 9 han dado positivo, 1% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, 200.903 con 943 confirmados, 949.204 descartados, 178.924 recuperados, 3.146 fallecidos. Santa Cruz, 12 confirmados, 22 recuperados, 0 fallecidos. En Cochabamba, 7 casos nuevos, 873 descartados, 0 fallecidos, 4 recuperados. Laboratorios que han notificado pruebas, 74 pruebas que se han realizado, 880. Los casos acumulados, 197.263. Los descartados acumulados, 844.398 fallecidos acumulados, 3.214 recuperados, 193.961. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 940 del Ministerio de Salud y Deportes. 50 casos nuevos, el día de hoy. Departamento que más casos reporta sería Santa Cruz, con 12. Luego estaría La Paz, con 9. Cochabamba y Chupisaca, con 7. El Pando, 0. Beni, 0. Oruro, 1. Potosí, 8. Tarija, 6. Contra recuperadas, 787 recuperadas. El Departamento que más recuperadas es La Paz, con 620. Luego estaría Potosí, con 92. Tarija, con 40. Total de casos confirmados sería el día de hoy, 1.108.818. Descartados, 4.288.062. El día de hoy, 3.568. Total recuperados, 1.058.541. Total de cesos, 22.237. El día de hoy, 0 decesos. Los casos activos, 28.040. La tasa de letalidad de la quinta ola es 0,1%. Los casos de Virulas del Mono, de La Paz, son 7. De Potosí, es 1. De Oruro, es 1. Oruro, 1. Ojo. Primer caso de Virulas del Mono, en Oruro. En Chukisaca, son 3. En Chukisaca, es 1. En Santa Cruz, 203. En Beni, 0. En Pando, 0. Total de casos, 226. Casos el día de hoy, 7. Recuperados, 142. Fallecidos, 0. Activos, 84. Así es que en Oruro, ya tenemos un caso. ¿Cómo anda el coronavirus? ¿Cómo anda el porcentaje de población que combate con el protocolo inicial de vacunación? Que son dos dosis de las diferentes vacunas. Ahora, dosis de las Janssen. Chile tiene 90.7%, Uruguay 84.5%, Perú 83.8%, Argentina 83.5%, Brasil 80.4%, El Mundo 62.8%, Paraguay 52.4%, Bolivia 51%. En todo tiempo que va a la pandemia, ya tenemos 623 millones de casos confirmados, 6.56 millones de fallecidos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos, 96.5 millones de casos, 1.06 millones de fallecidos. La India, 44.6 millones de casos, 529.000 fallecidos. Francia, 34.9 millones de casos, 152.000 fallecidos. Brasil, 34.7 millones de casos, 687.000 fallecidos. Alemania, 34.1 millones de casos, 151.000 fallecidos. Y estamos con Bolivia con 1.11 millones de casos y 22.237 fallecidos. Y pues bueno, no sé. El tema de la viruela del mono, que se empieza a incrementar, ya está en Oruro, así es que vamos a ver qué es lo que pasa. El tema del coronavirus parece estar controlado.